Este lunes, en El Informe, Juan Bautista Bicchini, a los 38 años, es presidente del Consejo de Directores del Banco del Progreso y presidente del Listín Diario, entre algunas de sus responsabilidades dentro del grupo empresarial más poderoso del país. ¿Qué se siente tener tanta responsabilidad sobre sus hombros? Nunca le he huido a la responsabilidad. ¿Ha habido derrotas en la vida de Juan Bicchini? Derrotas, no. Frustraciones. Una entrevista exclusiva sobre una diversidad de temas, incluyendo el tema de la energía, ya que el grupo Bicchini es inversionista en diversas plantas de electricidad y ahora en la nueva terminal de gas natural. Parte del problema eléctrico que tenemos es que no se han hecho las inversiones a la velocidad que se requirieron. ¿Qué no puede quedar fuera de un pacto por la reforma del sector eléctrico? El componente de generación, una reforma completa del sistema de distribución, una reestructuración de la CDE. ¿Cuál ha sido la clave de esta familia para mantenerse tan pujante durante estas décadas? El trono lo ha llevado la unión familiar. ¿Quién es Juan Bicchini? ¿Aspiraciones políticas? Sí. No se lo pierde este lunes a las 9 de la noche en el informe con Alicia Ortega. Siempre presente. El trono lo ha llevado la unión familiar.